¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a Day Art Billions Vamos a seguir con la campaña, pero primero os tengo que decir lo que pasó el otro día Que se ha liado, se ha liado Bueno, a ver gente, yo grabé el tercer capítulo del juego Haciendo una misión que ahora os la voy a enseñar, ¿vale? Era una misión de mierda, lo tenías que conseguir 300 personas, o sea 300 de población Y luego limpiar unas casas, eso lo visteis, lo de las casas, ¿vale? Pero lo que no visteis fue previamente lo que pasó Básicamente, lo que pasó fue que eso lo grabé, pensaba que lo había subido Lo borré pensando que lo había subido y que lo había puesto Y luego, al día siguiente, cuando puse el vídeo me di cuenta que no, que no era ese, sino que era el cuarto Pero me di cuenta que yo ya estaba subido y todo el mundo me lo dijo en Twitter Me dije, hostia, ¿dónde está el vídeo? Pues al haberlo borrado, gente, no lo tengo Y claro, ¿cómo hago esa misión otra vez? De nuevo, ¿me entendéis? Entonces, bueno, lo voy a dejar así, porque sinceramente era una misión de mierda O sea, era de las primeras que hay en el juego Y simplemente me pedía Lo que os digo, tener 300 de población Al principio me centré en sacar la población Hice un montón de soldados Y luego maté a todos los bichos que había de todas las casas Que era el objetivo de la misión En ese punto era el capítulo 3, ¿vale? Así que nada Siento mucho lo que ha pasado Vamos a seguir por aquí, ¿vale? Y nada más, ¿qué pasó eso, gente? Es que no pasó otra cosa Bueno, vamos al lío Estamos en la misión esta con el héroe Así que venga Al lío Después de la liada Viene la otra liada Qué rabia, tío Porque cuando he ido a ver Digo, hostia, ¿qué ha pasado? Es que en realidad no sé qué ha pasado Os voy a decir lo que ha pasado Llego sin dormir La hostia de tiempo Por culpa del TFP, loco Sin dormir bien Entonces me habré empanado Oye, ¿qué coño sé? Y la he liado, gente Ya está Justo lo que ha pasado Ni más ni menos Vamos a coger esto Bueno, estas misiones No las visteis tampoco Porque fue al principio Y hice una como esta, ¿vale? Esto es una misión Donde lo que tienes que Es que ir con el héroe ¿Vale? Y vas recopilando información Y cogiendo cosas Y vas usando las granadas Y todo lo que te dan Tienes un héroe Que tiene el daño Que tiene la pistola Que es 70 Es una barbaridad Y bueno, vas pillando información Vas pillando un montón de movidas ¿Vale? Y tienes que ir avanzando Lo que tienes que hacer Es sobrevivir Ya está Ya hicimos una Pero ya os digo Son misiones muy rápidas Son 10 minutos Conseguir toda la información Aquí te ponen lo que tienes que conseguir Los puntos de imperio Y los puntos de investigación Y claro, la primera fue Pues eso Como un tutorial casi O sea, realmente fue muy muy sencilla Así que nada, venga Vamos a seguir dándole caña Perdonadme una vez más Por lo que pasó Pero vamos No os perdiste gran cosa Os lo puedo asegurar Vale, vamos a hacer una granada Pues Vamos por culo Y Vamos a darle A todo lo que sale a la ruedecita Es como información Le damos Vale, le damos un kit médico Que es a la K Ojo Tío, es como un mequita, ¿no? Que me muero Vale, me he curado Hostias con el gordaco Hay que usar granada Si o si hay, ¿eh? Vale La primera fue súper fácil Tío, la primera misión de estas Pero esta El gordo este Que fue súper fácil O sea Fue hacer dos mierdas, ¿eh? Ir por una sala No sé qué A ver, era como un poco tutorial también Aquí hay más Pero esta Cuidado, ¿eh? Solo con el gordo este Ya me he acojonado Me cago en Dios Y aquí tiene que haber algo ¿Dónde está? He pasado el ratón Por encima Míralo Aquí Vamos a cogerlo Todo, gente Vamos Ojo aquí Aquí no vamos a gastar granada Porque como tienen esto La barricada Creo que me dará tiempo a botar Nice Vamos No parece que haya nada por aquí Así que vamos a seguir Almacén Almacén Tengo que haber uso una granada ahí, gente Ahora me va a costar más Vale Perfecto ¿Por dónde tira ahora, tío? Porque esto se ha acabado Supuestamente No, aquí tiene que haber algo Vamos a acercarnos Ah, mira Aquí hay una puerta No había visto Vale, despacito Muy despacito A veces te dan soldados también este modo En plan para apoyarte y tal Pero normalmente O sea, principalmente Vas a ir todo el rato con este Con el Jefazo Con el héroe Me gustaría ver a la tía Que se supone que es mucho más rápida Este es bastante lento Pero bueno, imagino que es más tanque que la tía Hoy suponía cuando lo ibas a coger También es más rápida la tía Puedo huir Disparar Huir Disparar Vamos a esperar que limpie todo Vale Perfecto No hay nada que coger por aquí Aquí tampoco Aquí hay un kit médico Que lo necesitamos Bueno, me voy a guardar las granadas La verdad Aunque hay muchos zombies aquí Podríamos usarlas Si viene un gordaco de esos Que voy a necesitar la granada Así que Vale, lo que tenemos que hacer es Conseguir el objeto de una misión O el desfazgo de misión Vale Y luego hay un opcional Que es conseguir todo lo demás Vale En plan todos los documentos Y otras cosas ¿Sabes? Hay que pasar el ratón por encima de todo Porque lo que Se haga la ruedecita Gente es que se puede usar ¿Veis? Perfecto Vale, tenemos un kit médico Bajo aquí Me lo suda Granadazo, primo Vale Aquí hay unos agujeros ¿Vale? Que salen del suelo Fijaros bien Estos de aquí Por ahí no paran de salir los zombies Nunca ¿Vale? Nunca Entonces Vamos a ir limpiando por aquí Rápidamente Hace de que sigan viniendo Porque paso de tirar la última Nada, que me queda la rueda ¿Vale? No se puede usar No se puede usar Lo sué Chuyere Lo sué De que me Unas manos ¿No? Bueno No se puede usar No se puede usar Y ahora Vamos ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Hay que aprovechar porque no paran de salir por ahí. ¡Nice! Este. ¡Mongolo este! Y cogemos la caja. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Va a ganaradas! ¡Nice! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ojo! ¡Que vienen a por mí, creo! ¡Vamos! ¡A los dos! ¡Bien! ¡De cerca como que pega a dos tíos! ¡Uy! 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 ¡La liamos! ¡Vamos! ¡A still have some tricks up my sleeve! ¡Yes! ¡For the humans! ¡Great! ¡For the humans! ¡Dale! ¡Buff! ¿Habéis visto eso? Se ha quedado como pillado el juego Vale, perfecto Sigamos Buah, es que la fábrica esta está llenísima Vale, cuidado Vale, sigamos Hay algo por aquí Hay una puerta Hay una puerta Vamos por aquí Ok Dice, pues tienes una trampa Pero vamos Vamos pa'lante Se la sudan las trampas Esto es grande ¿Viene una horda por detrás o qué? Ah no, vienen cuatro tontos Vale Voy a bajar por aquí Nice Podigín Remotos Vale Pues nada A ver, vamos a chequear todo Eh, solo llevamos 20 del imperio Tío, lo necesitamos Para hacer las defensas Esa También puede disparar Los barriles estos Si lo llega a ver antes Lo hubiese disparado Es como una granada Coño Rebeldes Acércate al mercenario rebelde Este te mira con sorpresa Y dice Vaya, vaya Así que una rata del imperio Viene a liberarnos Parece que es nuestro día de suerte También el tuyo, soldadito En otra circunstancia Te habríamos volado la cabeza Y las ratas Estarían devorando tus sesos Te acompañaremos Hasta escapar de la fortaleza Y luego nos separaremos Te aconsejo seguir tu camino Y no mirar atrás Vale O sea, ganamos todos estos Oye Vale Me toca acercar a todos Vamos Vamos Hombre, ahora ya Con todo esto Veremos a ver, ¿no? Debería ser easy Son snipers además Con esto me limpio yo todo Más abajo primero Vamos a limpiar la parte Que no hemos visto Vamos, ya te digo Con esto nos limpiamos El juego entero Por lo menos este mapa Sniper, tío Y un héroe Bueno GG La verdad es que está interesante El modo este Quiero decir Se lo han currado bastante La campaña al juego, ¿eh? Let's go Que el juego es bastante distinto Como una fase de esta Por ejemplo No hay nada, tío Que coger Estamos limpiando por limpiar Tiene pinta que sí Joder ¿Dónde pega el sniper, eh? Vámonos Vale Pues solo puede ser por ahí Por aquí no hay nada No se puede coger Como podéis ver Como se parece No, no se puede, ¿no? Vamos Por aquí A ver cuánto La otra fue mucho más rápida La primera Pero bueno También era mucho más corta Y era en plan tutorial, ¿sabes? Va, allá A ver, tío Vamos Hostias Hostias, gente Joder ¿Sabéis lo que ha pasado? ¿Sabéis lo que ha pasado, gente? Que estaba intentando Que disparasen aquí Y le he dado a la G Para la granada Y el héroe no tiene O sea, no puedo hacerlo Porque el héroe no tiene Joder, qué liado, tío El héroe no tiene O sea, si tenemos al grupo entero cogido No tenemos la granada puesta La tenemos equipada Me ha matado el puto zombie ese, ¿en serio? Pero por Dios Que alguien mata a este Que liada, gente Qué cagada he cometido ahí Estaba intentando disparar ahí Al barril Y no disparaban nunca, tío Nice A ver aquí Bueno Qué cagadita, ¿eh, gente? Joder Joder, qué menuda mierda La que he liado Vale A ver ¿Por qué vienen por aquí ahora tantos? Han abierto un agujero Vienen por la espalda A ver, son pocos Das significa Tired To the vedas Nope I smell diet Coming Death sentencing M def ¿Vale? is Doesn Podemos aguantar Sigamos Joder, que grande es esto, ¿no? ¿No se acaban nunca o qué? Dios, la otra misión que hice fueron 10 minutos Y se está haciendo una hostia de larga Comparada con la otra Tengo que limpiarlo, no quedan más cofón No quedan más huevos que limpiar No tengo otro git allí Voy a curarme Como vienen muchos Nice Vale, perfecto Joder, macho No se acaban No se puto acaban, loca Aquí yo que ya casi estamos Pero tendremos que dar la vuelta por aquí Me imagino Pero que exagerado, ¿no? Allí hay algo A lo mejor un franco Mira, ahí hay algo que coger Aquí no Bueno, vaya fiesta, tú Tengo una granada todavía, ¿no? No, no tengo ninguna Tienes rid de granadas, eh A ver que no me revienten Tengo botiquinas, pero Vale Sigue limpiando, tío Voy a coger esto Vale 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 Pues no sé qué es lo que nos falta La verdad No tengo ni puta idea Por esto lo hemos cogido Esto se supone que no hay nada No hay nada Esto tampoco Aquí hay No, este es el patio Esto ya lo hemos cogido No sé, gente Ni puta idea Todo esto ya lo vimos también Pues nada, vamos a bajar Tenemos que volver Ya lo hemos hecho, ¿vale? Pero no sé qué es lo que me falta No tengo ni puta idea, la verdad Esto está, esto también Me tiene que salir resaltado, pero no me sale, gente Ya ni nada más Creo Esta caja no No tiene nada Bueno, ni puta idea Vámonos La verdad es que no parece que tenga nada Vale, para salir Bueno, pues una misión menos Un poco Más larga de lo que es la otra Pero ya veis como son las misiones de héroe Cada vez más difíciles También te lo digo Porque la otra le hice en 10 minutos Con la punta al nabo Y ya está Bueno, tenía que tirar de botiquines Y todo el rollo Que la otra vez ni siquiera tiré botiquines Ni de granadas Los maté a todos A básico Era lo más fácil La verdad Eh... A ver, vamos Era mucho más fácil Vamos para allá Vámonos Completado Bueno, nos ha quedado un poquillo Por ahí Quizás con esto Que he conseguido Puedo hacer la defensa ya ¿Cuánto tengo? 740 No, ni de coña No tengo la defensa Ni de fly A ver, tengo el punto para héroe Gente Pusimos más daño Podríamos poner Rango de alcance Rango de visión Radio efecto Velocidad Encargar el arma Para que dispare más rápido Vale Pues a ver Tenemos aquí La que yo hice Fue Esta Es el bunker Vale Y luego Visteis esta Creo Si no recuerdo mal No, esta no Esta Y ya está hecha O sea, está he hecho esto Y esto Ahora faltaría hacer Esta Que es la que hice Que no habéis visto Habéis visto el final Y esta me lleva aquí Aquí y ahí Entonces esta es la que no he hecho Población de seiscientos Vamos Ah, a ver Puntos de investigación Hostia, si Tengo bastantes Eh, vale Vale Cabaña de los Pesqueros Y cabaña de cazador Vamos a ver la comida primero Para que generen más Que la comida siempre me viene De lujo, tío Vamos A ver que tal Bueno, ya habéis visto Una misión de héroes Ya veis que no son Tampoco la super hostia Pero que están muy bien O sea, es algo distinto Y eso me gusta Pero bueno, lo grabé más En la otra En la otra Y lo expliqué Pero bueno, lo vais a ver Pues lo explicaré aquí Pero quiero decir Que me ha molado Que me gusta el modo ese Vale Eh Parece pequeño el mapa ¿Qué tengo que hacer? Realmente Vale Vale, el tiempo para completar La misión son 60 días 600 personas Vale Pues ya está Vamos Vamos pues Ojo Ojo El espantapájaros Tendremos un franco tirado No vamos a empezar Pero este mapa es súper pequeño No lo vamos a recorrer en 0,000 El tema es Yo creo que al ser tan pequeño Lo que quiere el juego Es que los zombies se acerquen Y te rompan las casas Porque además es solo de hacer casas Si os dais cuenta Bien Vale Habría que hacer más casas Del tirón Bueno, no Primero voy a hacer esto 19 Toma ya Aquí 21 22 Madre mía 23 No Pues ya está A ver si va a venir por debajo La voy a liar Espero que no Vale Vale, esta zona limpiada Vale Vale Completado Vamos a seguir Pues hay que poner Esta 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 Me hagas todo el oro Hostia lo que hay aquí ¿No? Yo pensaba ya lo habíamos hecho Y mira Tengo miedo que vengan por debajo Algo En plan que se vaya acercando Poquito a poquito Estoy mirando el mapa todo el rato Porque se ve un punto rojo Pero Quiero decir que es viable Que se acerque uno Y nos la lie Casi Casi Sos Sos Casi Sos Dime Parece que no puedo avanzar más por aquí Pero yo no sé si me renta A hacer lo que estoy haciendo Porque creo que nos están viniendo O sea, creo que esto es interminable, sinceramente Tiene pinta que es un poco interminable Voy a matar a estos Voy a dar una pequeña vuelta Por aquí Va a pasar lo mismo por aquí arriba, gente Mejor nos vamos Vale, hay que centrarse en hacer 600 de población El problema es que yo veo que los bosques estos Hay poquitos Vamos a hacer La madera, que siempre tarda un montón en hacerla Ahí está Quiero decir que Que veo que hay poquito, tío, por aquí De bosques y eso, ¿no? Voy a dar una vuelta, a ver Pues eso, lo mismo desde arriba Hay un buen bosque ahí Para poner comida Me dais agua para pescar Vale, ok, no está mal Vale, hierro está aquí Vale, gente Perfecto ¿Qué estáis viendo? Ponos aquí, anda Los espantapájaros, ¿eso valen para algo? Pues no me lo ha asustado un zombie, vaya Por eso se llaman espantapájaros Y no espantazombis Hola Bueno, a ver, vamos a poner uno de estos aquí Porque necesitamos comida del bosque, gente Es lo que renta ahora mismo Vale A ver Aquí Bueno, chicos Voy a hacer una cosa Este capítulo va a ser un pelín corto hoy, ¿vale? Pero mañana vamos a seguir Es que no puedo seguir hoy Voy con el tiempo un poco justo Entonces, bueno Vamos a dejar el capítulo un poco por aquí Esto es la misión que vamos a continuar mañana Y además ya habéis visto una como es ¿Vale? La de héroes Y esta va a ser corta, ¿eh? Porque si os dais cuenta El mapa es bastante, bastante cortito Bueno, chicos Por lo dicho Espero que os esté gustando Nos vemos mañana En el próximo vídeo de Dayar Brilliance Hasta prontito Chao, chao